Renegando con la bici, desde temprano. Bueno, acá arrancamos otro video, son las 5 y media de la mañana, arrancamos con mi hermano, estamos renegando con la bici, vamos un trayecto y le inflamos, un trayecto y le inflamos. Así que bueno gente, hoy nos vamos al puente de Figueredo, vamos a pasar una linda tarde, un lindo día gente, vamos a hacer el casa y cocina gente, así que vamos a ver que encontramos, todavía nos falta un trayecto todavía gente, pero bueno, así que le dejo la aventura. Qué hermoso amanecer gente, acá vamos con mi hermano, allá al final del camino, ya está, tenemos que volar a la derecha como un kilómetro más, y llegamos gente, llegamos. Vamos a esconder la bici por ahí, y vamos a arrancar la aventura, la casa, a ver que nos provee el campo hoy. Qué un zanjón. Qué hermoso amanecer. Bueno, falta poquito ya. Ya tenemos que ir para allá derecho. Acá hay una quinta gente, y hay pavos, todo se escucha. Así que bueno, ahora ya llegamos al puente, dejamos las bici, y arrancamos, patía gente. Llegamos, 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 después de tanto pedaleo, llegamos, acá está el puente al que yo le dije que iba a venir. Puente de Figueredo, que lo dije en los videos anteriores. Así que acá estamos, vamos a bajar por ahí al costado, vamos a esconder las bicis, y vamos a caminar, a caminar, a caminar para allá arriba, a ver que encontramos, a ver que provee el campo hoy. Trajimos, hoy vinimos a cazar la comida gente, hoy traje una sartén, aceite de sal, chimichurri también. Así que vamos a ver, vamos a ver que sale la aventura de hoy, que provee el campo. Arrancamos, acá ya dejamos las bicis, ya bajamos el puente. Vamos a caminar, vamos gente, son las 7 de la mañana, vamos a caminar, a recorrer, hasta que nos cansemos. Vamos a caminar un rato, unas horitas, a ver que encontramos. Bueno, acá vamos, acá recién agarré la primera gente, me tiene un tiro. Y vamos a tener que agarrar algunas, las grandes también, para poder comer, porque somos dos, así que está recién la primera. No le estábamos tirando, hace un rato cuando veníamos gente y no le estábamos tirando las palomitas. Pero como no podemos encontrar ninguna perdicita, nada, vamos a tener que agarrar algunas palomitas y ver si... Si enganchamos algunos patitos ahora ahí en el arroz, nos vamos a tirar al borde del arroz a caminar, a ver si agarramos unos patitos también para poder cocinar. Bueno, hasta acá llegamos. Caminamos como... como 3 horas, 4 casi. Y nos vamos a quedar acá. Ahora vamos a prender fuego, vamos a hacer todo. Miren que bonito. Acá arriba nos vamos a quedar que... Fueron un montón de palomas, así salvamos... Salvamos la comida. Así que ahora vamos a ver si le podemos grabar unos tiros. Bueno, acá también ahí está mi hermano prendiendo fuego. Ya estamos prendiendo fuego, así que vamos a... Vamos a cocinar gente la palomita y un cuy que agarró mi hermano. Acá trajimos todos los utensilios, gente. Sartén. Acá está la sartén. La que ven siempre, gente. Sartén campera. Aceite. Y acá tenemos sal. Así que bueno, vamos a disfrutar de esa... De lo que cazamos. Frito, vamos a fritarlo. Vamos a comer. Y después ya vamos a pegar la vuelta, gente. Despacito. Y después ya vamos a beber. Vamos a comer. Vamos a comer. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias al chiflón! Ahí está la compañera gente, esperen que le tiro la otra A esa le pegué pero... Allá quedó la otra ¡Ah! Le pegué las dos ¡Ja, ja, ja! Ustedes vieron lo que hizo ¡Ja, ja, ja! ¡No te puedo creer! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡A lao! Ahora la vamos a ver Ahora que tire esto ¿Esa quedó grabada encima? Sí Ustedes no vieron lo que hizo ¡A lao! ¡Suscríbete! ¡Aquí se ve bien rico! ¡No! 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 Ponelo eso, meterlo ¡No! 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 Ahí va ¡Ahí va! ¡Ahí va! Va queriendo, va queriendo la Fritan Escuchen ¡Qué lindo ese sonido! Ahora vamos a comer, un rato ya pegamos la vuelta y tenemos para caminar como 3 horas más. Así que bueno, vamos a disfrutar la fritanga y a volver a caminar. Vamos a ver si lo puede meter a la sartén y que se le caiga. Ay, piso de fuego. Lo logró, lo logró, lo logró. Lo rebozó recién con el piso, le pude una rebozada al cuorecui. Se desarma gente. Miren gente que rico. A disfrutar nomás. Está como veis y quedó. Qué tiernito. Qué rico. Ya vamos pegando la vuelta. Vamos despacito, ya comimos todo. Ahora vamos del otro lado del arroyo. Nos cruzamos y lo vamos del otro lado. Ya pegamos la vuelta, así que ya arrancamos. Así que tenemos que caminar como 2 horas y media, 3. Así que nos va a llevar gente. Pero despacito a volvernos. Pero despacito a volvernos. Vamos a buscar la bici. Ya estamos por volver para casa. Van a ser las 3 de la tarde. Hace un calor. Pero... Somos los únicos locos. Sí. Somos los únicos locos en el campo seguro. Así que... Sí. Ahora ya tenemos como 2 kilómetros más hasta el puente. Y ya agarramos las bicis y desaparecemos. Desaparecemos. ¿Qué hacemos? Bueno gente. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a ir. Bueno gente. Hasta acá llegó la aventura. Ya son casi las 4 de la tarde. Hace un calor. Insoportable. Pero bueno. Tenemos que ir para las casas. No queda otro. Así que bueno gente. Espero que les haya gustado la aventura. Que mi hermano haya tirado el cuy al piso. Los tiros no los pudimos grabar. Así que... Bueno gente. Espero que les haya gustado la aventura. Los tiros no los pudimos grabar. Porque tuvimos que... Que... Sacarlos así rápido los tiros. Para poder agarrar los bichinguis. Así que... Bueno gente. Pero espero que hayan disfrutado la aventura. Así que... Bueno. Nos vemos en el próximo video. Muchos likes.